Vacilón Tremendo apretó a la rubia y que darle un besito Pero todas gozan el vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Unas sueñan con capa de armiño, otras quieren un televisor Hay algunas que piden castillo, pero todas gozan el vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón Las hay gordas, también delgaditas, pero todas gozan el vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha ¡Bacilón, qué rico vacilón! Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilón, vacilón, qué rico vacilón Vacilón, vacilón, cha, 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 cha Vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha, cha, cha